Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Tokra 2 con Naichi que sabe de donde se ha ido ¿Donde estas? Ah que estas allá al fondo Yo pensé que estabas mas lejos o algo Pero no, estas aquí al lado Vale, vale, pensé que me hubieras dejado aquí Solo había abandonado Pues no, me fui a pescar Pues yo si que te he abandonado, hasta luego Adios, pero la que tiene la comida soy yo Ya, pero yo quiero mirar un momentito Que tengo aquí el mapa Y quiero rehacerlo un poquito, hombre Pues ve, ve, mientras voy cogiendo yendo comida Es que si no, no me acuerdo de donde Toca el mapa este que hemos pillado Aquí está el fin del mundo, ¿no? Si, no puedo escaparme mas Era aquí, ¿no? El fin del mundo Si, es ahí Se quedó enganchado Es justamente ahí, enfrente Vale, 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 a ver esto para donde lleva, que ya me enteré ¿Encuentras el camino de regreso? Bueno O usa mi superpoder No, tranquila Superpoder, mi superpoder, mi superpoder Que tontería, me estás contando ¡Oh, Puchi! Ya estamos con los puchos Pero no tengo hueso Pero cuantos neces... ¿Cómo no tienes hueso si te trajiste un montón? Ah, es verdad Si cogiste un porrón de hueso, ¿cómo lo vas a tener? Tienes que tener un montonazo ¡Puchi! Ven conmigo, Puchi Vas a ser del ejército Ah, sí, ¿verdad? Tres que 54 ¡Puchito! ¡Hola! ¡Wow! No me acuerdo ni dónde van los mapas estos ya, ¿sabes? Hay más puchitos como tú ¿Eh? Pero es que además, este puchito ha venido conmigo directamente Ha bajado la montaña y se ha puesto a mi lado Es como... Es el destino Es el destino Es el destino Si te digo, la verdad, tengo aquí mapas y ya no sé ni para dónde va cada uno Puchito y yo estábamos destinados a estar juntos Oh, qué bonito ¿Has visto? Es una historia de amor entre Puchito y yo Sí, entre un humano y un perro, qué bonito todo Entre todo, un toad Soy un toad Bueno, sí, un... Bueno, lo que sea Un cabeza Z ¿Cómo que lo que sea? Un algo eres ¿Dónde estás? En el mismo sitio que estaba antes No me he movido Pero si yo estoy en el mismo sitio que estaba antes y no estás aquí No Ahora sí, que es que me he ido muy lejos Pensé que estaba más cerca ¿Perdona? ¿Decías? He pescado un toad A ver, pongo aquí Y ya no sabes dónde vienen los peces He pescado un toad A ver, a ver, vienen los pecesitas por mí Ay, mira, he usado de carne a un toad Venga, a ver A ver, a ver A ver que sí, a ver que viene Ay, que vienen, que vienen No, aún no No, es verdad Ahora sí, viene por detrás tuyo ¡Ah, socorro! ¿Te has pescado? Nada, porque no he visto que llegaba a la caña Oye, tu Puchi se va a quedar ahí si te metes en la barca ¡Puchi! Vámonos, ¿a dónde vamos? En serio, vas a ir andando ¿Me lo estás contando de verdad de la buena? Sí Pues mira, ve por ahí, anda Ahora me reúno yo contigo ¿Por aquí? Bueno, soy un poco tonto ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por allí? ¿Por aquí? ¿Por no sé dónde? ¿Recto? ¿Te quieres esperar? Que he dicho que ahora voy ¿Recto? 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 Ay, he tirado algo No sé lo que es He tirado un mapa ¡Hatira el arma! ¡Que no he tirado el arma, hombre! ¡Hatira el mapa! ¡Buuu! A ver, espera Que estoy hecho un lío aquí ¿Dónde estás? Yo, me has dicho recto, ¿no? Pues yo he dicho recto Pero si no sé ni dónde estás Arriba de la montaña Empezamos con las tonterías Vuelvo al sitio donde estaba pescando No, no Estoy subiendo a la montaña Está rara Supongo que estarás por aquí arriba Ya he vuelto al sitio Pues yo estoy en la montaña, ¿vale? Ay Ay, de verdad De verdad, de la buena Es que este sinfonito Esto, encima Encima Es que madre mía A ver No, por debajo Vale ¿Ves la montaña grande? Eh... ¿Estás tuya? Justo aquí, hola ¡Ah, veo todo! Un toad Madre mía Voy, toad Voy, voy, voy Sí, a ver si es verdad que viene A ver si es verdad Yo voy Porque no sé ni dónde estamos A ver Creo que tenemos que ir hacia abajo No estoy seguro Ay, ¿dónde tenemos nuestra casita? ¿Quieres ir a casa? Yo la encuentro No, no, no Quiero... Quiero saber dónde estamos Puchitos Puchitos Creo que vamos a ir para abajo De mi corazón Ven aquí ¿Dónde estás? Esta es la tuya ¿Puedes subir hasta aquí? Esta es una oveja Venga, tú puedes Vamos, ánimo Yo puedo Voy a poner aquí una antorchita Para que veas mejor Ti, 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 ti No me hace falta antorchas ¿Ves? Yo consigo encontrar el camino Tiene visión nocturna ¿Qué? Puchito Pensé que eras otro nuevo, eh Sí, hombre No te emociones Vamos para allá Oh, una aldea ¿Dónde? ¿En la aldea? Aquí, sí Oh, en la aldea del fin del mundo Chan, chan, chan Estos aldeanos son súper inteligentes Porque llevan años estudiando tecnología punta del fin del mundo ¿Qué? Tecnología de otros mundos que conectan con el fin del este ¿Qué? Hombre, claro Tienen una tecnología súper guapa De comida que se llama plantar Y tienen una comida súper rara de otro mundo que se llama zanahoria No creo que tengan zanahorias ¿Quieres ver cómo tienen zanahorias? Au Si no te matas el esqueleto primero, claro Au Venga, que te ayudo Si no te ayuda el Puchi No, Puchi Puchi Venga, Puchi Está bueno Ya está, Puchi, toma Ya está Se ha cargado Puchi Sí, sí Seguro Me lo he cargado yo De un Puchi tazo Puchi tazo Te cuido que me des un desayuno de ahí al Puchi Mira, tengo mascota yo también Mira ¿Te gusta mi mascotita? ¿Cómo se llama? Eh, patitas Patitas Sí, mira Patitas felices Sí, bueno Tienen muchos colorcitos Mira que felices están Patitas te presenta a Naiti Dile hola Au Ese no es patitas, eh No Este se va de patitas a la calle ¿Qué me pega? Hay patitas ¿Por qué estás violento? Maldita patita Se ha vuelto malo Se ha vuelto malo Cuando lo ha visto ¿Por qué me copias? ¿Por qué me copias? Copiota Ve, vienen de otro mundo Son de Isla Delfino Mira, zanahorias ¿Ves? Como tenían zanahorias Y también tienen Esto no sé lo que es ¿Trigo? Ah, no Son nabos Ah, no sé Y aquí hay ¿Cómo no sabía que esto? Remolachas Remolachos Que mola cacho Y lo otro que queda es Trigo El trigo Madre mía Qué malos somos Sí Siempre les robamos las crestas, eh Siempre Vamos a plantar La que sea uno, ¿no? Uno solo Uno solo Venga, vale Le voy a plantar Le voy a plantar aquí un par Venga Uno Dos Tres Cuatro Y este es regalo Y hala Y la que te mata Casi le he pegado al puchi Pensando que es una vaca Que lo sepan Yo lo he visto ahí Pensando que es una vaca Pero que te ha hecho puchi a ti O sea, que altas esta casa, ¿no? La leche ¿Qué te ha hecho puchi a ti Para que le trates así? ¿Qué estás haciendo ahí? Oh, qué buena Que le planta cositas ¿Qué has hecho? ¿Te has caído? No Yo caerme No, yo no me he caído Anda, ve aquí Symphony, acércate ¿Qué quieres? Coge eso No me tires porquerías Y eso Y eso que seguramente lo tienes también Si no, claro, si Y eso también tendrás ¿Para qué va a llevar nada? Y la pólvora que seguramente tendrás De haber matado los creepers Ajá Todo para ti ¿Ya? ¿Algo más? No, ya está Eso no me lo de eso Tíralo, tira Yo para que quiero el... No, que viene a hacer... Vuelve Vuelve Lo tiras al agua No, que vuelve Mira tus hermanitos los de la cara No, son mis primos Bueno, pues también se han con tu hermano Ya está, fuera A mí no me les chistes Ahora vamos a seguir para abajo Que no sé a dónde llegaremos ¿Habéis de esa montaña? ¿Qué montaña? ¡Vuela! ¿La subimos? Si quieres Sí, porque no, ¿no? Vale Desde ahí igual vemos la odysi ¡Ay! ¡Jopita! Siempre soy tonto que se cae de los sitios ¿Sabes que sería guay? Hacer un horno Porque tenemos un montón de comida para cocinar ¿Quieres que te haga un horno? Arriba de la montaña Que seguro que allí hace más calor Sí, hace más calor He estado más cerca del sol Así que nos dará más el calor En verdad no En verdad no No, no mucho ¡Jop! Hostia, menos mal que te he visto saltar Si no me he pegado yo toda la caída tonta, ¿eh? ¡Habéis estado guay! Pues para la próxima no saltes Verás que es guay Cuando te vea que no saltes y te caes Va a ser como súper divertido No, no, yo quiero verte caer a ti Hostia, la montaña está parecida como más grande de lejos, ¿no? Eh, subir ahí es un coñazo ¿Qué va? Si por aquí subes súper rápido Mira, hay escalera, ¿eh? No puedo hacerlo aquí abajo Bueno Es una montaña con piedra Hay arena Oye Que es que estoy viviendo arena Que eres tonta Que es súper interesante Arena ¿Sabes qué va a ser súper interesante? Cuando te tires de aquí Arriba hasta allá abajo, ¿sabes? ¿Sabes qué es súper interesante? Verte morir de hambre No, porque yo llevo un montón de comida Y sé hacer hornos ¿Vale? La madre de la mesa de cráster la llevo yo Da igual Tengo árboles por aquí cerca Tendrías que bajar Pues bajaría Tranquilo, que te ayudo a bajar Ostras, ostras ¡No, Puchi, Puchi, Puchi! ¡Quieto! ¡Puchi, quieto! Tu perro va a morir ¡Puchi! ¡Quieto! Míralo Yo... ¡Puchi! ¡Quieto! ¡Ya para el perro! ¡Te das así porque tú me has pegado! Pero un vez te tenía que volver tú, hostia Gratuita ¡Ay, Puchi! Yo encima te doy de comer, ¿sabes? Están sacando corazones como si no hubiera un mañana ¡Ay, señor! ¡Perrete! ¡Te estoy vigilando! ¡Te estoy vigilando! ¡No me pongas caras raras! ¡No me tuerzas la cabeza que me enfado! A ver, ¿dónde estamos? No tengo ni idea de dónde estamos, tía Este mapa, ¿dónde era? Esto era arriba de la Odyssey, creo que era ¿La última es para dónde fuimos? ¿Para arriba? No me acuerdo De la Odyssey, yo creo que sí, ¿no? O no No Ni idea, ¿sabes? Es que tengo que ir a un mapa Esto es a la derecha de la Odyssey Ajá Ala, pon comida aquí, anda Vale, creo que sí Que tenemos que ir simplemente hacia abajo, ¿vale? Que ponga comida, ¿dónde? ¿Has hecho los no? ¿Dónde está los no? Dentro de la cueva ¿Qué cueva? ¡Ah! Tiene una cueva aquí Pues ahora, esta mismo Pensé que iba a hacer más de uno Pero bueno Bueno, ahora hago más, hombre ¿Esto que es nuestro refugio montañoso? Sí ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Te toca hacer otro más o te vale con ese? Me la hago yo, tranquila No necesito tu ayuda Oh, suelo hacer Puchi, ¿te vas a torta bien ya? No necesito tu ayuda Vale, Puchi, ya no te pega, ¿eh? ¿Dónde está el horno? Es mentira, es mentira Lo tengo de aquí ¿Dónde el cofre? Ahí, ala ¿Tienes carboncito? Tengo Pues pon carboncito, anda Ya está Ahí está, ya se está haciendo La uchea Vale, ¿te coges tú la carnesita que se está haciendo? ¿O la cojo yo? A ver, ¿qué tipo de carne es? No sé, yo solo tengo una Que es pescado, es encima O sea que... Esta fila también lo quedo yo Ñam, 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 Ñam Pasa un poquito de comida y nos piramos, ¿eh? Voy a mirar el mapa mientras, anda Puchi ¿Por dónde te vienes? Estoy más perdido Puchi Tenemos que seguir todo para allá recto, ¿eh? No, no mires a Symphony, no ¿Me ves para donde miro o no? Sí, sí Todo para allá Todo para el recto, ¿vale? Puchi, que te mira Que luego, luego siempre te desvías Míralo Puchi, Puchi, Puchi Puchi te sigue con la mirada ¿Con la mirada amenazante? Sí, en plan de... Vale, te coges tú la carnecita de otro lado Esa no, la otra Ah, que han puesto... Vale, pececitos, vale, bien El pez globo no se podía cocinar, ¿verdad? No Para tu casa, pez globo Para que lo coja No nos acercamos ninguno, ala Nadie quiere un pez globo en su vida No Jopeta, has puesto más peces Oh, pobrecito He puesto más peces Que así no puedo yo terminar de hacer mis cosas De poner la carne y pirarnos Mira todo el día aquí mirando al horno Como no es normal ¿Estás haciendo tus cosas? No Tengo que poner todavía la chuleta de cerdo Ah, que tenías más carne aún Claro Si te estoy diciendo No te vas a morir Si son solo dos trocitos de salmón Venga, pues me los como yo Que además es lo que llevaba, salmón Venga, ya está A las cinco de estos Ya se está haciendo todo Vale, ya está A ver, tu comida llevas ¿Llevas cordero? Yo llevo Doce filetes Diecinueve pescados cocinados Joder Trece chuletas de cerdo Ajá Y el estofado Vale, pues las chuletas de cerdo Que se están haciendo aquí Te las llevas tú ¿Yo? Madre mía que llevas toda la cocina Ahí metías Básicamente por si acaso Te entra hambre Claro, como yo siempre soy tonto Que se da la comida Lo que pasa es que yo no me llevo Toda la comida que hay en casa No me llevas toda la comida Que llevo en casa, eh No, 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 no Es hora que verlo Llevas ahí no sé cuántos filetes No sé qué Parece que vayamos de camping o algo Faltad dos Vale, ¿esto lo hacemos? ¿Lo dejamos aquí o...? No, uno me lo llevo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me lo llevo Se había comido haciéndose Había can haciéndose todavía Sí ¿Y eso? Quedaban dos trocitos Ah, pensé que se había hecho todo ya No Pues no pasa nada Está, chica Mira, hoy, hoy, hoy Ay, mírate aquí Que te vas a resfriar, va Ay, qué guay Yo me quedo aquí arriba Que no, que te vas a poner mala No, mira Pero tú no sabes que los top Cuando se resfrian Se convierten en... Mira Ah, claro Qué guay Pues ahora, mira Aquí estamos Que no nos da... La lluvia Qué romántico Ha sido el único lugar del mundo Donde cae nievecita Y estamos los dos Sí, ¿no? Y ahora no Muejate ¡Usted, el perro! ¡Quieta! 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 No te lleves más perro de aventura Que no te puedo trolear Ya está Me quedo yo con esto Me quedo con esto Y me cargo de la porquería Dame la huya, anda La huya La huya Toma Oh, yeah Y toma también esto Anda, que yo no lo quiero El que me da Oh, yeah Las chuletas Que tú llevas chuletas Te regalo el pez globo Espérate Que el pez globo va a hacer un salto de fe A ver Puchi Puchi Tranquilo Pez globo, mira Desde el sitio más alto Muy bien Desde el sitio más alto Lo voy a tirar Aquí pez globo Ahora pez globo Con Dios Vale, nos vamos o qué Sí, sí Tres, ¿no? Por aquí, todo pa'lante Todo pa'lante Salto de fe Cuatro cazones fuera Eh, hay un perro aquí Puchi O es Puchi Este es Puchi Ah, vale Había visto un perro abajo Digo Si, otro perro me lo llevo Ya, por eso te estaba avisando Porque pensé que era otro perro Es que no se entera de nada Esta chica está la parra Voy a ver Hay que contarlos, eh Hay que contarlos Para ver si el juego me trolea o no me trolea No te voy a contar nada Los van a desaparecer No van a desaparecer Ah, los quieres contar para eso Para ver si desaparecen Exactamente Sería muy gracioso, eh Que cada vez que entraras Había un Puchi menos ¿Te imaginas? Mis Puchis Tu, tu, tu Empecé creo que no hay limitación No, verdad Yo nunca he visto un PC Que nos dijera algo así En plan de No No puedes tener más animales Es como que dices ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no puedo tener más animales? Voy a tener todos los que quiera Y si hubiera esa limitación Tranquila Que ya había un mod Que la quitara O sea que En plan de Oh, mira, Naruto Claro Vamos saltando aquí de Sí, Kiba De Kiba, sí, claro Claro, mira Ay, Dios Mira, mira, Puchi Niña, ¿cómo se llama el perro? Ah, de acuerdo Hostia No, Kiba era el tío Este Puchi también Es que se te deporta Y parece que sean 20.000 perros No me acuerdo ahora mismo Se llamaba, no sé qué ¿Maru? ¿Maru? No Sí Sí No me acuerdo No me acuerdo ya Hace mucho que no he jugado Ni veo Ni leo Ni juego Ni leo Ni veo Haces bien, haces bien Que ya está más quemado Que la pipa un indio Eh, ¿a dónde vas? Para allá no es Recto, me has dicho, ¿no? Pero recto para aquí Estoy yendo No, te estabas yendo para el lado No Mira qué guay Hay nievecita aquí Así nos libramos de la lluvia Acabo de escuchar algo trotar ¿Algo flotar? Trotar ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Aquí al lado? Pero vente aquí conmigo ¡Pucho! ¡Qué idiota! ¿No sería tú la que trotabas? Que siempre te pierdes Vas muy rápida No Ya, seguro ¡Ah, no! Nuestro está Es Puchi Ah, es Puchi Quitándose la agüita, ¿no? Sí Tranquilo, Puchi Aquí ya no Aquí no hay agua ya Ay, qué gustito No escuchar la lluvia, ¿eh? A mí me gusta hacerme las casas en nieve ¿Y por qué no nos hicimos Llego de ir sin la nieve, eh? Porque no encontramos ninguna nieve Y porque tenemos la pacaceta Pues ahora, mueve la odyssey aquí Ah, vale ¡No! Que aquí no hay MCD Y de aquí como quieras mover algo No me da la risa, ¿sabes? ¿Hacia dónde? Por recto ¿Estoy yendo recto? Sí, creo que con esto Llegaremos al mapa Donde la odyssey Creo No No tengo especial fe Pero bueno Ahí vas a sentirme a mí Y yo te encuentro En el camino Ah, pues nada Encuéntralo, encuéntralo Tú, tú, tú Tú no estás yendo recta, ¿eh? Tú como siempre Te desvías Mira si te has ido lejos, chaval ¿Dónde? No, si yo voy recta Sí, 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 sí Rectísima Yo voy recta, mira Madre mía Ni con un mapa te guiarías Tengo un mapa No tienes un mapa Eso es mentira Tengo un mapa No tienes un mapa Eso es mentira Tengo un mapa ¿Qué mapa tienes? Tengo uno ¿Cuál? Pero no es el que toca Pero tú lo has dicho ¿Que tengo mapa o no tengo mapa? Pues tengo mapa Ni, 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 ni ¿Y con ese mapa te puedo guiar? Sí A ver, ¿dónde vamos? Pues si vamos para la derecha Soy una bolita, ¿no? Soy una bolita Yo soy una bolita La bolita blanca, ¿no? Si vamos para la derecha Encontramos la odyssey No Sí Qué mentira más grande Por aquí, por aquí, por aquí Me estás vacilando, va Por aquí Pero que no vayas para allá Que no vamos a la odyssey por ahí No has dicho que quieras ir a la odyssey Se va por la derecha Pero que por ahí no se va la odyssey Deja de vacilarme No me, no me líes No me líes que bastante tengo idea Con mis mapitas Yo no te vacilo No, que va Me vacilo Mira, es que, es que, es que Me pone nervioso Y ya no sé ni saltar Oh, pobrecito No sé ni saltar No sé, no sé Y no sé tampoco dónde estás En los tíos no he sido yo Estás a tomar por saco, tía Puchi No tienes que seguirme a eso ¿Qué dices? Si estoy a tu lado Bueno, sí, a mi lado ¿Dónde estás? Yo no te veo a mi lado En el agua Ah, en el agua, vaya Encima que salto para estar a tu lado Sí, sí, sí Qué poco Madre mía Madre mía, Symphony No pensé que fueras así Pero si no estás aquí ¿Dónde ve arriba? ¡Pollitos! Este está su rollo, chicos Yo me voy a buscar al sitio Que no, ¿en serio? Que estoy subiendo Sí, ya, claro Ahí está, ahora ¿Ves? ¿Ves? Estoy arriba ¿Dónde? Detrás tuyo No te veo No te veo ¿Detrás? ¿Cómo que detrás? No te veo Madre mía Jopeta, ahora sí estás detrás Antes no se te veía Que ese gato Te voy a cagar un foso aquí Te voy a cagar un foso Y te vas a quedar aquí En la montaña de por vida Con el perro asqueroso Yo sé que me llevas Oye Vámonos Ya está bien Deja de burlarte de mí Creeper Decidme ya a ese gato ¿Dónde? Aquí adelante Hola, señorcito Uy, uy, casi explota, ¿eh? Venía con mala hostia este A ver Vale, definitivamente No estamos donde yo pensaba Vale, ahora tendremos que ir ¿A la derecha? A la izquierda, creo Espérate un momentito Que entra aquí el mapa Y te digo dónde estamos A ver Tenemos que ir para la Jopeta, todavía no me veo Tengo que irme más para atrás ¡Vamos, Puchi! ¡Tú puedes! Puchi, uno Zombie, cero Tenemos que ir hacia la Izquierda ¡Muerto! ¡Bum! ¿Dónde estás muerto? ¿Dónde estás muerto? Abajo de ti ¿Abajo? ¿Cómo abajo de mí? ¿Cuánto de abajo? Un poquito más adelante Hay un caballo negro Busca a Puchi Busca a Puchi Puchi ahora ha reventado contigo No, Puchi vive Puchi está guardando mi cadáver Pues yo aquí no veo nada, tía Un poquito más adelante ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde terminan los árboles? Donde terminan los árboles Pero sé que hay árboles para aburrir Hay agua, verde Hay unas setas rojas ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Detrás tuyo! ¡Ahí, ahí! ¿Ves a Puchi? Eh, sí Pues ahí es donde he muerto Vale Está todo lleno de tus porquerías Ya lo sé ¿Y ahora qué hago yo con todo esto? Pues llegar a la Odissey Pero si la mitad de las cosas No me caben el inventario ¿No te puedo tepear o algo? A ver si vas a tepear Y no... ¿Cómo me voy a llevar todo esto Si no me cabe? Si llevo todo el inventario petado Haz un cofre Y dejas las cosas Que no tengan valor Oye, no es culpa mía De que el creeper Ya ha venido por la espalda Y él me ha matado A ver, espera Es que de verdad ¿Qué? Ahora tengo que ponerme a matar A la madera con las manos Con un mapa La voy a cortar, mira Había un hacha ¿Dónde hay un hacha? En mis cosas había un hacha Ya, pero buscad Antes de todo esta porquería Mira, aquí está, justo Oye, no es culpa mía Es culpa tuya por ir sola No Vas siempre a tu rollo Y te pierdes Y te quedas sola contra los bichos No, que ha venido un creeper Por la espalda Ya, y si yo hubiera estado Pues no te hubiera matado O nos hubiera matado a los dos No O sí O no O sí O no O sí O no A ver O sí Porque creo que he muerto Por dos creepers Deja de darme ya Piel de esa Porquería de zombie De esa cochambrosa A ver Vamos a construir Vamos a construir Necesito una mesa de crafteo ¿Por qué no puedo hacer Una mesa de crafteo? Sí, tiene la mesa de crafteo ahí Amarilla Vale, tiene que haber una, ¿verdad? Vale Es que no me cabe nada, tío Crafteo algo Y se cae el suelo, ¿sabes? Porque como no me cabe Vamos a saltar ¿Qué es ese, tío? Cuero Que no lo quiero para nada Ya está Ala Madre, me lleva aquí la vida Para hacer un cofre asqueroso Un cofre asqueroso, tío Como si lo quiera Un huevo Huevo, fuera No, los huevos no Que te calles No, los huevos no Los huevos no Vale, a ver El cofre Oye, este Ala, ya está Ya puedo meter aquí Toda la basurilla que llevo, hombre Esto fuera Esto también Esto también ¿Para qué quiero tanta arena? Esto fuera Piel afuera La arena ha sido el creep al explotar ¿Eh? La arena ha sido el creep al explotar No, no La arena es que ya va a llevar arena de antes Ah, vale La arena marrón Tampoco la quiero Ahora está aquí A ver ¿Qué más puedo dejar? Pero si es que te llevas de viaje Hasta un estofado de champiñones ¡Caro! Pero ¿pa qué? Es para curarse en casa ¿No vas a ir cargando con el bote Estofado todo el camino? Tonta al culo Yo siempre lo llevo encima Es que de verdad, chaval Yo no sé qué hago con esta chica Yo siempre lo llevo encima Yo no sé qué hago con esta chica, tío ¿Y si te encuentras una champi Acá por el camino? Claro, claro, claro Claro, que te rellena el estofado Claro ¡Claro! De toda la vida de Dios ¡Claro que sí! Madre mía, tío ¡Restaurante, eh! Es que no sé qué puedo dejar Va, puchi, en serio Entra ahí dentro No sé ni qué puedo dejar aquí Muy fácil Nada Pues como no deje nada A ver cómo llevo tus cosas A ver, ¿quieres que coja un caballo Y te busque? No, tranquila A lo mejor no te encuentro nunca Ya me busco yo las papas Dame un segundo, anda Dame un segundo Dame un segundo, anda Ahora, antorchas Plumas Flores Sí, Pony está un poco enfadado Flechas Lana blanca Yo qué sé Ya que dejar por aquí El trigo A tomar por saco ¡No, trigo no! Sí, Pony Sé listo Sé listo Y hace panes Pero es que no sé cómo se hace eso Y tengo que poner un horno y todo No me rayes En la mesa de crafteo Se hace pan en la mesa de crafteo Y en la mesa de crafteo Tres de trigo Es un pan Ay, Dios Y yo recuerdo bien ¿Y qué? Que me ocupa menos el pan que el trigo Pregunta tonta, ¿sabes? Porque sigo ocupando uno, ¿sabes? Pero te puedes comer Pero que no tengo Igual No necesito comer nada Yo no encuentro más nada tuyo por aquí, ¿eh? Bueno, hay un poquito de comida aquí Eh, coger hierro ¿Y hierro y todo? ¿Pero para qué haces con hierro aquí? Por si acaso hace falta una espada Por si acaso hace falta montar un fuerte de Playmobil O sea, ¿qué me estás contando, chica? Hostia, loco Es que me llevas de porquería aquí No es porquería ¿Qué es para charrarreír, tío? Me sacasteo a tomar por saco Dame hierro Son cosas útiles Eso no es el hierro Dame el hierro Son cosas útiles Y mis huesos Mis cajones Mis huesos también son importantes, ¿eh? Los huesos ¿Qué ha pasado con el hierro? Ya no sé si lo he pillado No lo he pillado Aquí había hierro y ya no está Y yo no lo he pillado No es más que manerico Me da bracitos Pero, pero, pero ¿Dónde se ha ido el hierro, tío? Estaba aquí hace un segundo y ya no está ¿Segura? ¿Seguro? No hay un inventario Me estaba quitando yo cosas Para que entrara el hierro No hay hierro por ningún sitio El hierro es un cubo gris Sí, sí, no Vaya Gracias Gracias, ¿eh? Madre mía Menuda, menuda lumbrera ¿Sabes, eh? Que sí, que he quitado una cosa de inventario Para que entrara el eso Y ha entrado la arena Tal y cual No sé qué No sé cuánto Pero el hierro no ha entrado Quitaste la arena y entrara el hierro ¡Que el hierro se ha ido! ¡Que no me escuchas! ¡Abuela! ¡Abuela, que el hierro se ha ido! ¡Me cago en la leche! Que ya no sé ni para dónde mierda voy Es que, es que me cago en los tontos Es que me cago en los tontos De verdad, ¿eh? ¡Hostias, hostias! ¡Ostras! Pues ya no sé ni para dónde voy encima Pues mira, voy para aquí adelante A tomar por saco Y si llego bien Y si no llego Que te den ¡Hala! A tomar por saco Bueno, por lo menos Puchillo y yo hemos llegado a salvo a casa Puchillo y yo hemos llegado a salvo a casa ¿A qué sí, manekicún? Dame un abrazo Dame un abrazo Cuando te pilles Más vale que tengas a los perros cerca, bonita Más vale que tengas que el hierro vacilando El hierro es un bloque ¡No me digas! ¡Hostia, tú! Menos mal que me lo has dicho, ¿sabes? No vaya a ser que no sepa ¡Cómo es el hierro! ¿Qué, qué, qué, qué? Estoy ahora mismo Que si me enfadas un poquito más Me convierto en Goomba ¿Sabes? Estoy, estoy ahí, ahí Ahí, ahí estoy Ahí, ahí A nada de pasarme al ejército de Bowser Oye Que le den a Mario, a la princesa y a ti Es que de verdad, ¿eh? Pero si te vas a lo de Bowser Ahí estoy yo Tú no estás en el ejército de Bowser Tú solo vas al reino de Bowser Por caramelos Lo mismo, ¿eh? Eres una convenía asquerosa Ya no sé si... Igual estoy yendo para el lado contrario, tío Es que, es que... Mira Me hierve la sangre Sí, 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 sí Me hierve la sangre Estoy, estoy ahí De convertirme en aldeano zombie Vamos Yo espero que sea por aquí, ¿eh? Te lo digo en serio Como no sea por aquí No sé dónde nos vamos a encontrar Bonita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto que es una aldea y todo Me voy a encontrar, en serio Mira Ventajas Solo es una casa sola No te hay que lucir Y aquí hay agua No puede ser que haya agua, tío ¿Dónde estoy, loco? Oh Aquí hay una madrita puesta en el suelo Esto lo hemos puesto tú y yo Esto lo hemos tenido que poner tú y yo ¿Seguro? Hombre, vaya No vamos a poner aquí... No sé O es porque esto es... Ah, no Que es el camino de la aldea Pero aquí tú y yo hemos estado Que lo sé yo No será... No será, no No será La aldea del puerto No será, no Ya no sé para dónde voy, tío Manekicun, ¿tú qué piensas? Sí, ¿verdad? Sí Tengo un mapa que no me vale Y el radar se nos ha muerto ¿Sabes? Y encima me hace chistes Manekicun está arrepentido Dice... Ay, pobre Symfony Arrepíntete, arrepíntete Ya te arrepentirás cuando llegue ya Ya te arrepentirás Me haciéndote la armadura de diamante Anda Me haciéndotela Me haciéndotela porque vaya Vale ¿Qué te pasa como siempre? Por ir sola Por ir a tu rollo Por ir a tu... Y va a esconderme dentro de Manekicun Pero a lo mejor me escondo mejor con los puchis Sí, vas a estar más a salvo, créeme Sí, vas a estar mejor Pues creo que te voy a dejar aquí Mientras me voy a buscarte, ¿sabes? Porque... Madre mía ¿Qué cosa? Si yo estoy aquí fuera No, no, que te quedas ahí, digo Pues nada, chicos Lo voy a dejar por aquí Porque es que no sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy O sea, la palanca se ha quedado dentro de... De Manekicun Me ha hecho perder el norte, ya Manekicun, te he atrapado ¿Por qué tengo dos mapas iguales? Hostia, que he soltado No, no, espérate, espérate Lo tengo aquí, lo tengo aquí Digo, mira, como me hacía me ha soltado a mi mapa Para coger de la estúpida esta Ya flipo, ¿sabes? Es que no sé dónde estoy, tío Es que no tengo ni idea, chaval Puchis, socorro Nada, chicos, eso Espero que os haya gustado mucho la liada de Nighties Si os gustó ya sabéis darle un like Que es más súper grande Que os encanta que me trolee Que yo lo sé, que a mí no me engañáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós!